¡Gracias! 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 Es que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te amaba mi querer y aún sin perecer no te lo doy yo a ti. Porque yo te amaba mi querer y aún sin perecer no te lo doy yo a ti. Y yo te amaba mi querer y aún sin perecer no te lo doy yo a ti. Y yo te amaba mi querer y aún sin perecer no te lo doy yo a ti.